¿Estás listo, Sebastián? De acuerdo, Hotman. Vamos a ello. Vale. Ve tú delante. Lo llevaré y lo manejaré desde aquí. Debería protegernos del fuego, pero no impedirá que intenten matarnos. No te preocupes, yo me ocupo. Vamos a intentarlo. ¡Funciona! ¡Asegúrate de no salirte del domo! ¡Vamos! No puedo ver nada a través de esas llamas. Mantente alerta contra esos monstruos y sígueme. ¡Conozco el camino! ¡Viene uno! ¡Me tengo! ¡Otro! ¡Vigila la retaguardia! ¡Para eso estás tú aquí! Menos mal, están por todas partes. ¡Date prisa, Sebastián! ¡No sé cuánto aguantará esto! ¿Cuánto falta? Parece mucho más largo una vez dentro. Quiere mantenernos fuera. ¡Bien! Eso significa que tiene miedo. No pares ahora. Ya casi hemos llegado. ¡Espera! ¡Algo va mal con el estabilizador! ¿Puedes arreglarlo? ¡Estoy en ello! ¡Tú protégeme! ¡Tú protégeme! ¡Ha estado cerca! ¡Te dije que era temperamental! ¡Te arrepientes ya de esto! ¡Esta es mi oportunidad para compensar lo que le hice a Lily! ¡Y a todos los que ayudé a colocar en Stem! ¡Así que no! ¡No me arrepiento! ¡Joder! ¡Me arde la piel! No aguantar. ¡Vuelve a fallar! ¡Espera! ¡Date prisa! ¡Empieza a hacer calor! ¡Vuelve a fallar! ¡Vuelve a fallar! ¡Ve tú primero! ¡Ahora! ¡Corre! ¡Vuelve a fallar! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Hoffman! ¡No! Lo siento, Yukiko. Haré que lo pague. Lo prometo. Después de todo, soy el único que queda. Pero no va a detenerme. No va a detenerme. No va a detenerme. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? No me deja otro camino. Desmantelaré este mundo. Encontraré a tu mujer y la asesinaré delante de vuestra hija, que sufrirá de verdad en mis manos cuando use su poder. No si te mato antes. ¿Qué te hace pensar que esto pensará diferente? Seguiré regresando hasta que muera uno de los dos. Ven a mí entonces, que comience la matanza. Ven a mí. 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 La encontraste. Ven a mí. 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 Veo que has superado parte de tu culpa y tu dolor Pero la profundidad de tus traumas pasados es enorme Conozco todo acerca de ti Sé que yace por debajo Tienes un profundo manantial de miedo del cual extraer Has visto muchos horrores Y a una cosa no tuve recuerdos Recuerda donde comenzó todo Recuerda, Beacon ¡No! Sí, lo recuerdas todo ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Basta de chorradas! Esta vez no. ¿Crees que esto me detendrá? 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 ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué eres? ¿Eso es todo? ¿Maira? Debe estar a salvo. Protegeré a Lili de cualquiera que quiera llevársela. Lo hiciste. Theodor ha muerto. Vamos a casa. ¡No! El poder del núcleo es mío. Ahora Lili está a salvo. ¿Dónde está? Recojámosla y vayámonos. ¡Ayra! ¡Ayra! ¡Ama qué es! ¡Ayra! Gracias por ver el video.